Comienza Conectando Sevilla-Zaragoza Por un lado Eric Romero DJ Joker Desde el sur Intensa Music Las reglas de la fiesta Hey, y esta noche los dos Iremos a la fiesta, el sexo, baile y el cobo Hoy cuando anochezca Esta que amanezca Estas son las reglas de esta noche Pa' la fiesta Uno, sexo seguro Dos, alcohol sin control Uno, sexo seguro Dos, alcohol sin control Levante la mano si quieres placer Hey, y esta noche la mano si quieres placer Y esta noche la mano si quieres placer La boca, la boca, el sexo y el porqué La noche empezó y mi dieta la provoca Ca' Porque eres la candela buena Porque tienes que crema, crema No te pares, dale duro Esta noche es el sexo seguro Dame one, dame two, dame three, three, sex Esta noche de boom, boom Dame one, dame two, dame three, three, sex Esta noche de sexo seguro Dame one, dame two, dame three, three, sex Esta noche de boom, boom Hey, y esta noche los dos Iremos a la fiesta, sexo, baile y alcohol Hoy cuando anochezca, esta que amanezca Estas son las reglas de esta noche pa' la fiesta Uno, sexo seguro Dos, alcohol sin control Uno, sexo seguro Dos, alcohol sin control Levanta la mano si quieres placer Dame one, dame two, dame three, sexo seguro Dame one, dame two, dame three, sexo seguro Hoy cuando anochezca, esta que amanezca Estas son las reglas de esta noche pa' la fiesta Dame one, dame three, y esta noche los dos Iremos a la fiesta, sexo, baile y alcohol Hoy cuando anochezca, esta que amanezca Estas son las reglas de esta noche pa' la fiesta Dame one, dame three, sexo seguro Seguro Dos, alcohol sin control Al primo, yo que me pongo solo Uno, sexo seguro Dos, alcohol sin control Levanta la mano si quieres placer